¡Hola Perú! ¡Chimpú! 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 Yo quiero presentarte a un cantante, pero de verdad, de atrás, no de atrás, por la reggae, de atrás, de un viejo tiempo. Canta ahora solo. Yo sé que a ti te gusta un día a cantar y mirar a Paraguay. ¡Está borracho! Muchas gracias, Raulín. ¡Un aplauso para estos profesores! ¡Esta orquesta que está aquí! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho, hermano! ¡Está borracho! ¡Ando con Raulín Rosendo! ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias, Raulín! ¡Cállate, gracias, hermano! ¡Esta es tu show! ¡Yo soy charanguero, no soy sonero, pero metí mano contigo! ¡Tú eres mi hermano! ¡Un aplauso para Raulín y su orquesta! ¡También un aplauso para... ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Calmito! ¡Sácalo de ahí! ¡Pacheco! ¡Ey se cuida! ¡Sácalo de ahí! ¡Súbe, súbe, súbe, súbe! ¡Sácalo de ahí! ¡Chemón! ¡Juay Rodríguez! ¡Colombia! ¡Chemón! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! ¡Juay Rodríguez! Todo tiene su final Siempre tenemos que recordar que no existe eternidad Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve Y yo te miro un besito, y te meto la manito Y te digo que te quiero, eres mi único anhelo Y tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate Cuando te envían los ojos, mi corazón me darte En los años, mi tercién Cuando el día lo mandó La calle de canto ajeno La calle de callao, chibur Se corre, se corre Perú, Perú, righto, y finna Maximiliano Chibur 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 La Perú Ministro Es el que pasa Un matrimonio africano Es la historia de mi español Que él le daba muy mal rato Que el Perú y el Callao se la llevó Con el Perú y el Callao A mi caro de Jesús Que yo le daba la arena Perú, Perú, Perú Con el Perú y el Callao Con el Perú y el Callao No le pegarán el regal Muchas gracias Con el Perú y el Callao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.